Asamblea Nacional Radio Nos encontramos conversando con el diputado Ilidio Abreu, diputado por el Estado Carabobo, quien nos está ampliando la información en referencia a la falla de servicios públicos en el Estado Carabobo, específicamente en el municipio de Puerto Cabello, donde no hay luz, no hay agua y tampoco hay gas. Diputado, ¿cómo está la situación en el municipio? El problema de los servicios públicos, que obviamente afecta el día a día de cada venezolano, sin duda no es diferente en la costa carabobo, en Puerto Cabello, en Juan José Mora. Es realmente dantesco que comunidades enteras estén semanas y hasta meses sin agua y en algunos pocos casos llegue apenas una vez a la semana. Más aún en tiempos de coronavirus, que tanto hablan de la higiene personal y del tema de lavarse las manos y resulta pues que ni siquiera hay agua, imaginémonos en dónde podemos ir a parar con esta situación. Luego el tema del gas, sin duda muy grave y qué triste que con la refinería allí lo que se está quemando nos haga falta en cada hogar porteño, en cada hogar venezolano y que en algunos casos inclusive la gente haya cancelado sus bombonas con los anuncios estos del fulano Dracugá, que nunca llegó y que simplemente la mayoría se ha visto obligados a cocinar nuevamente en leña.